Trae, que no come, trae La plata me trepa porque vive con tu amiguita en el depa Si se da la vuelta y siempre trae pa' cualquiera lo trepa Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como maravillito actito Me gusta como museta y me gustas tú Y cuando fumas te chinas como como tú Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como maravillito actito Me gusta como museta y me gustas tú Y cuando fumas te chinas como como tú Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti Pues la paredera nunca tuvo paría Cerramos muy rápido, así que me haces allá Tirolila para tomar, son todos bellas Coger a su yosador y no la pregúntate de ella ¿Tú chinas pasaba? ¿Cigaro con marihuana? ¿Tú no la ves cámara? ¿Vos a pintar la cámara? ¿Quién me llama si está tomando un cajo cuando te detendí? Eh, eh, en eléctrica en Carolina Deventiva para ir muy mal en el seco de la pala No se la hizo, solo para Estás solamente en sus veces como las amazanas Deventiva para ir muy mal en el seco de la pala Ella tiene algo que me atrae Que me distrae Que loco me trae La tratan de tepa Porque vive con tu amiguita en el depa Así no es la vuelta Y siempre está arriba Cualquiera no trepa Deventiva para ir muy mal en el seco de la pala Visionario tiene meta Mata mucho porque se comprometa Porque no va a pichar Porque es de venta Y es sin esperar una venta Sabes que tienes fanáticos Y yo no soy uno de ellos Y en ti yo veo algo bello Tú sabes que tienes fanáticos Que están mirando lo que tú haces Te quedas sola, pasa lo que pasa Tócala, Gaby Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me abran y me apito Me gusta como se te me gusta tú Y cuando fumas de chino, loco confo Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me abran y me apito Me gusta como se te me gusta tú Y cuando fumas de chino, loco confo